No se me olvide Chavales, ya estamos en directo Jugando al capítulo 13 de Poppy Playtime Así que venga, uniros todos que va a estar todo guapo Y lleno de gritos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale, hago la historia de Insta Y ya lo pongo Se me está terminando de actualizar, ¿vale? Me va a dar por el 90% Eso, nada, que no le queda nada Eh, pegar Si se pega el enlace, vale, gracias A ver Compartir, perfecto Vale Ay, 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 ay Vale, y ahora lo comparto en la comunidad Y ya pongo la cámara y todo, ¿vale? Mierda, no he descargado la imagen Un momento, ¿eh? Gente, hay 300 personas Vamos bien Espera, ya enseguida Me meto Estoy haciendo la imagen En directo En directo Eh Rojo La bola roja Y ale Perfecto Pegar Publicar ¿Vale? Ya estamos Ya está todo perfecto Voy a poner la cámara Y ya pongo la imagen De... Ya pongo todo Eh, voy a poner El UV cam Vale, ahora pongo la esta Porque se está Uy Está terminando De actualizar No queda nada, ¿eh? Ya Ah, se tiene que conectar a wifi Ah Vale, 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 vale A ver Cago en todo Se ve al revés ¿Cómo lo hago? Mierda, quita No, que te quiero dar una reseña No, así no Espérate No No A ver Tengo que dar la vuelta Eh, así mismo Ya está A ver Se me ve bien Vale, sí Tío, se me han quitado los ajustes Que tenía ya esta cámara A ver Un momento, ¿eh? Un momentito Un momentito Que no falta nada Nada, nada, ¿eh? Ya termino Así no Pero así no me gusta A ver Y así Tampoco Un momento, ¿eh? ¡Tú! Me está dando problemas La esta, ¿eh? Me están entrando calores Ya No termino No queda nada, ¿eh? Ah, vale, 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 vale Vale, pues lo pongo así No, pero sí Ya voy, ¿eh? Ya voy, ya voy Perdonadme, ¿eh, chavales? Pequeños Inconvenientes Vale Perfecto Se me ve bien Si me pongo así Perfecto Vale, voy a quitar esto Un momento El cargador de aquí Me sale un anuncio En serio Y me pones el sonido, tío Espérate Cámara de mierda, bro Vale, chavales Mierda Ostras, ¿eh? Tú Le voy a meter un puñetazo Al creador de esto, ¿eh? Le voy a meter un puñetazo Muy fuerte, ¿eh? ¡Muy fuerte! ¿Sí? Vale, bro Le ha costado Pongo así Perfecto Vale Se me estáis Se me está terminando de instalar, ¿eh? Queda nada Eh, 500 megas Se termina ya Enseguida Ya está ahí mismo, bro La chaqueta a tomar por culo Vale Tenemos agua Por si me da sed Galletitas De la horra más Móvil Para el este Para el directo Cable de los cascos fuera Ya se han cargado mucho Y... Vamos a poner el directo Se pone ya... No estoy conectado a internet Me cago en todo Espera, espera, ¿eh? Ya termino, ya termino Vale, vale Ya, faltan nada Eh... 40 megas Nada Y me tarda... Dos minutos Dos minutos, ¿eh? Contar hasta 120 Hostia, tú No me jodas Me han hecho un spoiler ¡Tío! Joder Me han hecho un spoiler, bro Esto ya está la polla De la gente que Lo está jugando ya Y hace miniaturas, tío Con spoilers Bueno, tampoco muy grande ¿Vale? Lo que he visto Tampoco ha sido algo Que yo diga, bro Ya no... Ya no lo juego No, no Hay mucho calor, ¿eh? Vale, 20 megas Ya está, ¿eh? Ya no queda nada Si veis que estoy un poco raro Es porque estoy resfriado, ¿vale? Bueno, estoy resfriado Con la garganta seca Por eso lo traigo aquí Botiquín Así que venga Y esto no lo voy a resubir a YouTube ¿Vale? Porque... ¿Por qué? Porque el capítulo 2 Ayer Tardé Como... Tres horas En cortarlo Y editarlo Y el capítulo 3 Que durará como el triple Pues voy a tardar La vida entera Así que... No, no No voy a gritar Al horno calvo ¿Por qué? Porque estoy malito La garganta, ¿vale? Tengo... Y me duele la cabecita Así que... Estoy haciendo un favor Mándona un euro El braulero Gracias, guapetón Ya, 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 ya está Ya está Lo tenemos Lo tenemos Toma por culo, venga, ya Ya está Capítulo 3 Sueño profundo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos aquí, chavales Mob entertainment Mob entertainment Ataques epilécticos, eh Tener cuidado ¡Hostia! Esto lo han cambiado, eh Esto lo han cambiado Voy a subir el... Perfecto, está todo bien, ¿no? A ver qué tal se escucha Esto lo han cambiado Voy a subir el... Perfecto, está todo bien, ¿no? Voy a subirlo un poquillo aquí Esta es la música que se filtró hace mazo, bro Ya está Le damos a new game, ¿vale? Yes Ya está Ya está Empezamos el capítulo 3 Dos años Playtime Espérate que no me quito el directo del mob, bro Este vídeo que ya lo hemos visto mil veces Un momento Vale, no va a ser todo el día así Vale Es la intro que está bastante alta Pero es la misma de siempre, bro Que esta ya la he visto mil veces Que sale ahora el chaval y se los carga Ay, qué miedo Tío, no paro de quitar el móvil Yo de esto me lo he visto Vale No voy a hacer spoiler Porque a lo mejor alguien también, ¿sabes? Lo quiere ver aquí Uy, 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 uy Llama al vecino Que he gritado mucho antes Onu Calvo Un saludito a todos A ver quién es el primer que pide saludo Saludo desde Chile Desde Chile El ance Uribe Esa, yo no sé dormir Que no puedo Toma, toma A tomar por culo todo el mundo Espérate, no me va a pasar lo mismo de siempre No me va a pasar lo mismo de siempre Smiling Critters Esto ya lo he visto yo Vale, ya lo he visto Si queréis Iskatna Mi colega, bro Estoy ya cambiando esto Por Dios Que vaya bien Violent nightmares Está anunciando cositas, eh Pobre catnap, tío Guardar Ya está Tus hijos No están asados Un catnap ¡Empezamos ya! ¡Qué nervios! Uy, uy, eh El ordenador está haciendo ruidos Loading ¡Bro! ¿Qué es esto? Pero si ese es el catnap Ese chaval es el catnap, bro ¡Ah! ¿Me tira? ¿Qué? A ver, a ver, a ver Esto, la sensibilidad Un momento, un momento, un momento Que la sensibilidad Un poco Eh, 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 eh ¿Me acaba de...? Sí, yes Guardar ¿Qué está pasando, bro? ¿Ya hay persecución? ¿Qué hago? Que me viene el catnap Que me viene ¿Dónde voy? ¡Ay, ay, eh? ¡Me cago en la puta! ¡Eh! Me está aplastando esto Ah, no ¿Qué es esto, bro? ¡No entiendo nada! ¡Hola! ¿Pero no estaba en un tren? ¿Cómo que lo ha de? Otra vez que tengo que hacer, chavales Ayuda Hola, 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 hola A ver, a ver, a ver ¿Qué hago, bro? ¡Eh! Ah, vale, por aquí ¿Esto qué es? Vale, por aquí, por aquí For objects ¡Objects! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué mierda es esta? ¡Ah! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vale, vale! Tenía miedo de que se cayera esto ¿A dónde voy? ¿Qué es este juego? Este es el Poppy Play Team, ¿eh, bro? ¡Ay! ¡Que me mato! Espera, 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 espera Tú ven pa' acá Tú ven pa' acá ¿Esto qué es, bro? No entiendo nada Vale, vale, vale Ahora vamos, ¿eh? Un saludito a todos Que es que no puedo saludar ahora Estamos en problemas Me viene el Cadna, bro Va a llegar a por aquí Vale, vale, vale ¡Hostia! Pero vamos a ver Elliot Ludwig Ya me estás trolleando, tío ¿Esto quién lo ha hecho? Pero no estábamos en un tren Ay, bro Estábamos en un tren Que descarriló, bro Por la Poppy La Poppy ¿Dónde está? Ahora no me ayuda Ahora no viene Ahora no viene La muy cerda No viene, ¿eh? Vale, va bien el juego, ¿eh? Va bien Yo pensaba que iba a ir como el culo Vale, ahora sí, ahora sí Vale, llegamos aquí ¿Dónde vamos? Control to crouch Ah, vale Este es el tutorial, ¿no? De ese tu interacto ¿Con qué? ¿Con qué interacto? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Señor! La puerta está Ah, vale, vale Vale, vale Lo tenemos Que no me voy a gritar Uno que algo, chavales Que esté malito en la garganta ¿Qué es esto, bro? ¡Saving! Sí, sí, sí Sabeate, sabeate Que... ¡Pum! ¡Pum! Soy el dios del parkour Me quedo aquí Ya cuando salga Vale, ¿veis? ¿Qué es esto, bro? Estoy jugando al Poppy Playtime Y estoy jugando a un puto fan Fanmate, bro ¿Qué es esto? ¡Oye! Me da aquí Me da a mí que por aquí no es Ah, vale Anda ¡Aaah! Me caes mal Me dice uno Todo a mí también me caes mal ¿Dónde empiezo? Vale, por aquí Por aquí Vale, vamos Vamos que nos vamos, chavales Vamos que nos vamos Y me sale un anuncio En mi propio directo ¿Esto qué es? Ay, que no me he enterado No me he enterado, bro No me he enterado Estoy retrasado No me he enterado, bro A ver, espérate Se ve Calidad Avanzada Vale, sí Se ve bien Pim 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 Pum Vale, ya se hacen los chavales Pim 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 Y Pim Vale, venga Alí el Ludwig Gilipollas ¿Qué es eso? Me viene el catnap, ¿no? Me viene el puto catnap No, no Yo no quiero que me venga el catnap Yo no quiero que me venga el catnap ¿Dónde está el plaker? ¿Dónde está el plaker, bro? ¿Hola? ¿Dónde, narices, está el plaker? Por aquí no es O sí Vale, no Por aquí no es ¿Dónde está el plaker? Esto no era un fanato Abandonado Ah, vale, por aquí No Eh, chavales Estoy teniendo problemas, eh Esto no se abre Y no tengo equipamiento Eh, pues no tengo que ir Por aquí me da que no era, eh Es por aquí Tiene que ir por aquí por huevos Porque no hay otro sitio Eh Pim, pim Pim, pim Pim Yo le estoy dando a todo, eh A ver, chavales Soluciones ¿Qué hago? Era por ahí Por aquí A ver Yo le doy a todo ¡Anda, mira! ¡Qué gracioso, ¿no? Place the battery into the socket to supply power Vale, ¿dónde está la batería? Aquí Un, 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 una tele Qué guay Qué guay Eh, ¿dónde están? A ver ¡Mira, bro! Estos son los que no se han suscrito Eh, 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 eh Ah, vale Tengo que dar primero energía a esto Vale ¿La energía dónde está? ¡Míralo! ¡Ahí está! Gracias Mira, bro Facilísimo Y para toda la familia No sé qué han hecho este juego Esto me ha sido fácil para mí ¡Mira, bro! ¡Buba, buba, buba, fete! ¿Ese no era uno de Star Wars, bro? Hostia, hostia, hostia Está un poquillo bugueado el juego, eh Uy, 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 eh ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¡Poppy, cabrona! Pues yo sí te quiero matar Anda, mira Yo de esta no me fío, eh Yo de esta no me fío ¡Mira, bro! ¿Catnap? ¿Catnap? Pero, cabrona Me da igual ¿A mí? No quiero mensajes ¿Qué, sí? ¿Cómo se llamaba? ¡Alberta! ¡Alberta! ¿Qué ha dicho? Que se han muerto todos ¡Eh! ¡Se llama Oli! ¡Oli! ¿No se llamaba la señora del... Del poppy I'm the beam The power Source While touching De... ¿Qué está diciendo? No me... No me entero A ver Tú Ah, vale, vale, vale Mira Lo tengo aquí Y ahora le doy ¡Pim! ¡Mierda! Así no Vale ¡Ah, vale, vale, vale! Estoy dando Vamos a ver, señor ¡Señor! ¡Eliol Ludwig! ¡Soluciones! A ver, a ver, a ver Señor ¿Cómo muevo esto? Me deja moverlo A ver ¡Ah, vale! Así, vale Eso sí que se... Eso es lo que se mueve ¡Anda, mira! ¡Qué fácil era! Ya está, ¿no? Ya me puedo ir de aquí Uy, uy, uy Espérate, espérate Un momento, un momento, chaval Es que creo que me está... Me está atacando al virus Ah, no, 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 no No es un virus Es el... Juego este No Me quiero ir de aquí Close, open Ya lo he abierto Eh... Ah, mira, dos Joy, alegría Dice Uy, uy, uy Nos montamos en el tren, ¿no? Cargando A ver, primero que dice Que le salude A la mierda, bro El Fidel y Clack Guapo Vamos a ver Vamos a recargar Botiquín Botiquín Para la garganta Que para los nuevos La tengo reventada, ¿vale? Por eso Como grita Y me voy al pozo Vale Esto no se abre ¡Oye! ¡Eliot Ludwig! ¡Por fin! Que se aquí Elimine la sintaxis De lengua Eso opino Bueno, pero estamos ahora En... ¿Cómo se llama? Parapente, bro Me va a salir Calnav Sí, sí Todo lo que tú quieras Pero... Vete a la mierda Este tiene el primer teaser No, 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 no Aquí no me metas ¡El Plaker! ¡Plaker! ¡Vamos! Un forfanato A playhouse Bueno He empezado con la sonrisa ¡Hombre! No, 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 no Cómeme los huevos, el Dios Ludwig A ver, a ver, a ver, que me llaman, me llaman Me llaman, ¿cómo lo cojo? Oli Ligoberta No, no la veo Vale Pero vamos a ver, Poppy, ven conmigo Se llama Eli o Oli Coño Vale, pues, ¿ahora qué hacemos? Le damos a... A... ¡Ay! ¿Esto qué es? Ah, me ha dado la llave Tap to open inventory Gas production, son que... Sí Claro ¿Qué ha dicho? Poppy, es que mira, yo no tengo el C2 de inglés ¿Qué ha dicho? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Lo voy a volver a ver Vale, vale, vale A ver, un momento, un momento Que es que no veo A ver Head back out Vale O sea, que me eche para atrás Aquí And you shall find a door Una door, ¿dónde? ¿Esto? Eh, ¿dónde hay un apoutador? A ver, a ver, a ver ¿Qué más me dice? Just to the left Of the cable Can you look down here? Eh... Aquí No ¿Dónde está la puerta? Eh Eh, eh, eh La encuentro Quito todo esto ¿Dónde está la puerta? Eh... Ah, se puede poner en español Audio Language ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Está en español ¡Hombre! Así sí Así sí Vale, ahora Eh... ¿Dónde está el play? El play care Espérate, tú Te voy a poner El Google Traductor A ver, a ver, a ver Un momento, eh Un momento Un momento Jaquetones, eh Head back out A lo mejor se refiere a que me vaya fuera Head back out En español Volver a salir ¡Mierda! Eh... Pues volvamos a salir, ¿no? ¿Encontramos una puerta, supuestamente? Me da igual Eh... A la izquierda, dice Aquí No... Eh... ¡Oli! ¡Vuelve a llamarme! Eh... Chavales, necesito soluciones urgentes No sé dónde está la puerta Eh... Eh... Interacto con la llave Gas production Son K No sé dónde está la llave Me cago en todo Esto tiene que ser bien Algo, porra Eh, eh Ah, no, no, no Eh... Eh, 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 eh ¿Dónde está? A ver, voy a volver a salir Ah, vale, vale Creo que lo tengo Creo que lo tengo Vale Y ahora Vengo por aquí Eh... 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 A ver, a ver, a ver Eh... Necesito soluciones ya Eh... ¿De dónde llegaste? A la izquierda Vale, vale, vale ¿De dónde llegué? A ver, espérate Es que ¿por qué no me he puesto el este en español antes, hombre? Mira que yo soy inglés Vale, a ver Bajo y a la izquierda, supuestamente A la izquierda Aquí no hay nada O sí Eh Vale, no Es una desgracia, chavales Eh... Tú me tienes que ver un vídeo Eh... Me cago en todo, tío Llevo media hora Para saber dónde está la llave Porque la señora Eh... No habla ¿Por qué te vienes aquí, bro? ¿Pero dónde? ¿Por qué? Espérate Eh... Eh... Me voy a mirar un tutorial Eh... ¿Cómo se llama, tío? El... A ver, a ver, a ver A ver este hombre Cómo lo hace, tío A ver este hombre Cómo lo hace Porque es que yo No me dice dónde está la llave Vale, un momentito, eh Nada, tardo un minuto Un minuto Un minuto Contado Vamos Un minuto Vamos Contar Hasta 60 Y ya lo tenéis Un momento Si este hombre Sabe hacerlo Porque yo no ¿A dónde va? Vale, vale Bueno, vuelve para atrás Y encontrarás una puerta Vale O sea, es esta puerta Pero ¿dónde? ¿Dónde? Vale, a ver, a ver Que ya lo va a hacer el chaval Ya lo va a hacer el chaval Ya lo va a hacer ¡Mierda! Vale Vale, vale Lo tengo Lo tengo Vale, vale Lo tengo Lo tengo Es por aquí Es por aquí Creo que es ahí No, 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 no ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde? Elliot, dude, güey Que esto es muy difícil, eh Cago en la leche Ah, vale, mira Subo por aquí Y ahí está la puerta Joder, tú, eh Ha costado encontrar la puerta Ahora volvamos a poner los comentarios Es lo último que me salto Que me veo en un tutorial, ¿vale? Porque A ver Digamos que Bueno Digamos que No lo sabía Vale Ya lo último Ya está, vale Y ahora se abre la puerta ¡Por fin, tío! Guardando Sí, sí Guárdamelo Que no voy a volver a hacer eso en mi vida Exit Cargando ¿Cómo que cargando? ¿Me va a aparecer Alberto? Vamos para adelante Un momentito Quiero ver qué tal va el ordenador A ver, rendimiento Temperatura Bueno, 73% Esta es la zona de producción de gas El corazón del malvado sistema de la guardería Todo el gas que viene de la máquina Se hace justo aquí en la fábrica Ah, la espalda Se llama el humo rojo Ahora mismo Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda Y así vamos a poder atraparlo La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines No No Que esto es enorme, tío A ver, ¿cómo hago esto? ¿Qué ha dado? No quiero activar esto No se puede, vale Me parece que ya mal, chaval, eh Vale, vamos a subir por aquí Ya, sí que sí, hombre Vamos a subir, pero Estamos tontos Uh, mira, mira Mira lo que he encontrado Mira lo que he encontrado Mierda Mira lo que he encontrado, chaval Mira lo que he encontrado Pim Qué mal rollo, bro Pim, pam Trucu, trucu Hola Hola, Eli and Ludwig Hola, tío ¿Dónde estás? ¡Una polla! Tengo una mano de un morada Tengo una mano de un morada Y no, me la ha quitado el candado Bro, yo pensaba que me iba a venir Y me iba a decir Tú, la mano verde Tomas por culo Perfecto, ¿no? Vale, eh Me está atacando el Me está atacando el... Me está atacando la fiebre, eh Me cago en todo Y se nota, eh Se nota Esto salía en el trailer Esto salía en el trailer No puedo creer que lo estoy jugando, eh ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Ah, mira Salto de fe ¡No! No Como empiezo desde el principio Me muero, eh Bueno, que ya lo hago rápido Pero, ¿sabes? Ah, vale Desde aquí, bien Ah, vale Y se puede hacer así Vale Lo tengo que llevar un poco para allá Si es que, tío No me lo puedo creer Si me ha sido retrasado A dejar este juego Tío ¿Estás seguro De los inteligentes de mi clase? Se lo pasa en la primera No vale Vale Ya sé que sí Mira, eh Es imposible No tendría que haber traído tanto para allá, eh Me parece a mí Me da la casualidad que no Eh A ver, a ver, a ver Vale A ver, a ver Pero si no llega el chaval No llega, bro Este es autista A ver, a ver, a ver Hazlo un poco para allá No, no, si es que no puedo Ah, mira, mira Yo que sé Por probar Ah, vale Lo tengo, creo Los de la izquierda Las tuberías a la izquierda ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Ah, vale, vale No ¡Ah, amigo! Ah, vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo Vale Joder, eh El Elliot Ludwig Cómo se pasa El cabrón, eh Eh, che, che Ahora sí Se cree que esta no me lo sé Me cago en, vamos Todo Me cago en Elliot Ludwig Y en Elliot Ludwig Buenas noches Vale, ¿y esto? No, Alberto Está el cuerpo de Alberto Ahí moribundo Un respeto, por favor Eh, chavales No reáis Vale, hay que abrir esto Ah, no, no hay que abrirlo Pues sí hay que abrirlo No hay que abrirlo Que sí que hay que abrirlo ¿Pero cómo? A ver, a ver, a ver Bueno, a lo mejor directamente Hay que pillarlo por aquí No, ese es el 2 Eh, 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 eh Albertito 98 Uy, esto tiene que ver Algo que ver Seguro Bueno, no lo sé en verdad Vale, vale Mira, mira, eh Esto no se lo sabía El Elliot Ludwig Creo que hay que hacer algo Por aquí Eh, a ver Gira la manija ¿Cuál? ¿Cuál manija? ¿Esta? Ah, vale, vale, vale Vale, eso será para allá Y eso ¡Oh! ¡Grande contra el Espicardo! Ah, vale, esa Esa yo creo, eh Escucho, vale Soy inútil, eh Me cago en todo Lo que me pueda cagar Y más Ah, vale, vale Mira, mira Claro, mira ¿Y ahora? Necesito energía, bro Ah, no, no Yo creo que será, mira Claro, será así Y este Y este Será así Claro, chavales Claro La cosa es Pillar la energía ¿Cómo la pillo? Ah, vale, vale Mira, mira Ya lo tengo Vale, bro Vale, vale Gracias Que me lo ha dicho Un suscriptor Bro Que si no Me había subido aquí Todo antes, eh ¿Eso se abre? Ah, no Se abre eso Se abre eso Ah, vale, vale, vale Pues entonces Mira, como he hecho antes Se me ve bien Vale, sí, sí La cara se me ve bien Vale, y ahora eso Vale, perfecto Y ahora Y ahora Pin Y pam Pam, pam, pam Qué guapo, eh ¿Se abre esa puerta? ¿Se abre esa puerta? ¿Hola? Ah, vale Ya se ha abierto No me lo puedo Vale, sí Vale, ¿ahora qué hago? No, me lo he activado Vale, ah, vale Lo doy a este botón Uy, uy, uy 98 grados, eh Así está mi ordenador Ahora mismo Poppy Playtime Online Perfecto Se ve borroso Se ve borroso Si se ve borroso Darle ajustes Calidad Y le dais a avanzada Y le dais a 1080p Vale, hemos perdido la energía Chavales ¿Qué hacemos? Me está llamando otra vez la puta Uy, alguien Debajo de la estatua ¿Esta o cuál? Yo creo que afuera Ya, ¿no? Fuera Vale, vale Sí, era fuera Era fuera Bien Buena suerte Me da pena En verdad La Poppy Pero es que Cabrona No, el siguiente Vale, bien, bien Muy solito A mí la Russell Perfecto Vale, y ahora Y ahora Por aquí, ¿no? Vale Mierda, me he equivocado De sitio Era por allí Me acaban de decir España ya valió Me acaban de decir España ya valió Mira como ahora Me venga un monstruo Verás, ¿eh? Me he quitado los comentarios Los comentarios Voy a ir Por aquí Uy, uy, uy Uy, uy, uy El que había dicho Que tenía que hacer Chavales Repetidme lo que me había puesto La señora Voy a pillarla Esta y darle a Dockdale Voy a pillar la llave O sea, me ha enviado Otra llave A ver, a ver Guardando Vale, si es por aquí Porque se está guardando Vale, perfecto No me ha dado otra llave Ah, vale, sí Me ha dado otra llave Vale, y ahora que tenía que abrir Lo otro, ¿no? La otra La otra puerta, creo Bueno, quiero reactivar El puto este No A la de Dockdale ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? A ver, espérate Me lo voy a repetir ahora Ve donde hay una casa ¡Ahí! ¡Ahí! No, pues ya me meto ya aquí Bueno, sí Pero me tengo que meter ¿Dónde está la casa? ¡No! Yo no me quiero meter ahí No quiero No, yo aquí no me quiero meter No, saluda a Mati también De paso Me cago en la puta Guardando ¿Qué es esto? Me han quitado las manos Me han quitado las manos ¡Me han quitado las manos! No puedes Happy and fun Always perfect Aquí vienen los chavales, ¿no? Trágicas noticias esta mañana A las 9.45 AM Las autoridades locales Informaron que se encontró El cuerpo de un niño En la finca del fallecido Elliot Ludwig El aclamado fabricante de juguetes Y fundador de la Playtime Company En este momento La identidad del niño Aún es desconocida La víctima fue encontrada En el dormitorio En una bolsa de lona grande Los oficiales en la escena Informan que los restos Parecen haber sido profanados Tanto órganos como huesos Importantes del cadáver Faltaban en el cuerpo De la víctima Se desconoce en este momento Si esta extracción Fue efectivamente La causa de muerte Qué mal rollo, bro Pero esa es la mami, ¿no? La mami la que dijo Te voy a comer Tras los acontecimientos recientes Se pidió a Playtime Co Dar cualquier comentario al respecto Esto es lo que dijeron Cito Es repugnante Elliot Ludwig Fue un gran hombre Y quienes lo conocen Saben que no era una persona violenta Qué mal rollo Mucho menos lo que ahora afirman otros Tenía un profundo amor en su corazón Por niños como este No, no Yo creo que no, eh Que las acciones de quien plantó este cuerpo Fueran aún más enfermas Esperamos limpiar su buen nombre Tanto ante el público Como ante los ojos de la ley Sigan funcionizando para mal Sí, venga No, no Ya no más Por favor ¡Aaah! Me están llamando No No ¡No! ¡No, no! ¡Me quiero jugar mal! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa mostrara en las décadas anteriores ¡No quiero jugar más! ¡No quiero jugar más! ¡No quiero jugar más! ¡No quiero jugar más este juego! ¡Lo voy a borrar! ¡No, no, 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 No quiero jugar más este juego ¡Quédate ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no, no! Una polla, una polla ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Es Scandab! ¡Es Scandab! ¡Cállate! Mira, hermano, estoy yo aquí y me meto un tiro en la vida real, eh Mira, hermano, no quiero jugar más, eh ¿Qué estás diciendo, bro? Me está hablando en ruso ¡Ayuda! No, 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 no quiero jugar más este juego No, 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 no No, no quiero jugar más No quiero jugar más No quiero jugar más No quiero jugar más Mira, eh Yo tenía pensado jugando Por la noche Cómeme la polla Elio Ludwig Despierta 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 Esto es una pesadilla, ¿no? El capítulo 3 nunca ha salido Nunca ha salido el capítulo 3, ¿vale? Nunca ha salido el capítulo 3 y no lo estoy jugando No, no, es que no quiero jugar más Es que no quiero jugar más Estoy escuchando voces de niños No, 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 hellia nooo noo ¡Alberto! ¡Vete a la mierda! Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva ¿Cómo que me cierras las cortinas? Siéntete libre de pasear por los pasillos, ven con nosotros para almorzar U observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían O sé uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor Ya lo verán Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz Por dónde estás o por lo que hiciste, no te preocupes porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte Por eso es por lo que he vuelto Si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia Descendiendo a la oscuridad y al polvo Descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles Cada uno hambriento de tu regreso Ansioso de poder encontrarte Quizás te sonrían desde una sombra ¡Ah! ¡No! ¡No! ...y plástico Observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste Un mundo que ahora es suyo ¿De quién es el puto mundo? ...venido a casa ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡Alberto! ¡No! ¡Una polla! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Alberto! 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 ¡Pero que no me deja correr! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Qué mal lo he pasado! ¡Era una pesadilla todo! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago en Alberto! ¡Me cago en Alberto! ¡Me cago en Alberto! ¡Pero ese sí que da más miedo, bro! ¡Anda la mierda! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Una polla! ¡1.200 personas! ¡Ah! ¡Los chavales! ¡Mami! ¡Voxibu! ¡Yo no va a joder! ¡La máscara de gas! ¡Esto que hago, bro! ¿Cómo subo yo ahora aquí, bro? Vale, no necesito una máscara. De momento. Si me deja pasar por aquí. Si me deja pasar por aquí. ¿Qué por aquí? ¡Ugh! No me deja pasar. Debo ir por ahí. ¿Qué hago, bro? ¡Ah! ¡Con la mano! Eh... Tendría que hacer algo el Ferrari, ¿no? ¡Uy, uy, uy! El humo rojo no me gusta, eh. Eh... Chavales, ¿qué hago? ¡Ah! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! No hay nada. No hay nada. Chavales, si lo veis pixeleado, darle al... a la ruedita, a configuración, a calidad, y ahí ya le ponéis la calidad que... 1080, vamos. Que no es en plan, ¿sabes? Vale, ¿qué hago, tío? Ah, vale, por aquí Ah, no, no hay nada Me acabo de hacer un spoiler el Berlín ¡Mierda! ¿Es como paso, bro? ¿Por aquí? ¿Es por aquí o no? Por ahí no es Y esto ya no me dejo usarlo A ver ¿Qué hago? ¿Me meto con el gas? Hostia, hostia, hostia No, no, no A ver, a ver, a ver ¿Dónde le puedo dar, tío? No, puede ser que tiene algo que ver Bueno, en verdad no creo A ver, no creo, pero a ver Franz, ¿me traigo esto por aquí? Vale, es que ni deja Ah, vale, sí, sí, sí deja A ver Tengo que ser Por probar, ¿sabes? Blanquín, lo arregla no gana Vale, no, por aquí no es Eh Usa la mano morada para saltar En la joven le conecta mal O el agujero ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Dónde está? Vale, ¿dónde puedo saltar? O sea, es la cosa, claro Me gustaría poder saltar Eh Vale, chavales, podemos tener problemas, eh Ah, vale, a lo mejor Amigo Ah, vale No lo veía yo eso Ah Ah, vale, ahora ya Me voy a quitar esto, ¿no? Vale, bien Sigamos, compañeros Un momento, le voy a subir un poquito el brillo Pantalla, un poquillo, eh Ya, sí En plan Es que nada Porque no veo una mierda Ah, mira, por aquí Perfecto Siguiendo También dice que esto es Poppy Playtime Y... ¡Otra tele! ¡No! ¡Qué susto, diva, el carnav está ahí, bro! Eh, a ver, a ver Pim, pim, pim Esto no se puede abrir ¿O sí? No, de momento no se puede Y esto tampoco A ver, a ver Pim Pim, 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 pim Tampoco hay nada Eh, voy a poner un VHS Pero no sé dónde está Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está el VHS? Está aquí abajo No Ahí tampoco está ¿Dónde está? Debajo de la puerta Ah ¡Ah, mira! Es que está caonflado, chavales Let's go El sujeto está estable Designado 1-3-2-2 Abnormalidades neuronales claras detectadas en su última revisión A pesar de ser irregular Lo extrajimos de hogar, dulce hogar Antes de apagar las luces para probar ¿Qué le haces a mi amigo? Eh, ¿qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? ¿Kevin está enfermo? ¿Por qué te lo llevaste? El Sí Kevin está muy enfermo Demasiado enfermo Queremos que se mejore ¡Apolla! Solo va a mejorarse Si lo llevamos a donde podemos darle el cuidado apropiado Y si descansa apropiadamente ¿Crees Que se va a mejorar? Así será Somos buenos en lo que hacemos, hijo Prestamos atención en la escuela Aprendimos Y dormimos cuando lo necesitamos Como tú lo necesitas ahora, diría yo Vamos Volvamos a tu cama Ok Fue un placer conocerte, Joseph Y te prometo Tu amigo estará bien Una mierda, lo han transformado en un mozo Nunca habrá estado mejor Vale, y ahora Esa charlita ¿A dónde me lleva? Vale, y ahora ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Me quedo aquí o me voy? Escuchamos abrir una puerta Bueno, a mí que el único sitio al que puedo ir es este ¿Qué hago? ¿Qué andas calvo? Como dice A ver ¿Cómo menos subo vídeos? Ya verás este fin de lo que voy a subir Bueno, este fin de no sé Porque tengo exámenes Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Trollando Hostia, tío Que no han enchufado Una bro Que no he hecho directo en verdad Y esto es producto de mi esquizofrenia Vale, ¿salgo de aquí o cómo? ¿Salgo de aquí, chavales? Exámenes en vacaciones ¿Cómo que? Pero si... No, a ver Porque en España No hay... No hay vacaciones ¿Vale? Ahora mismo estamos en segundo bachillerato Y es jodido, ¿vale? Vale, me da a mí Que por aquí no es ¿Qué ha pasado? Eso mismo que quisiera saber yo ¿Qué coño ha pasado? Ah, mira Aquí no he entrado Ah, sí, sí He entrado Vale ¿Podré abrir ya esto? Vale Eh, Poppy ¿Me llamas o algo? ¿Me das un...? Algo, lo que sea, eh En plan Me gustaría saber qué hacer Vale, pero... Ah, vale A nosotros por aquí No Eh... Chavales Jaquetones ¿Qué hay que hacer? ¿Alguien me lo explica, tío? Ah ¡Hostia! Cago en todo lo cagable Bro, yo en eso no quiero hablar, eh Cadnap, cadnap Cadnap, cadnap Vale, vale Vale, vale Hostia, bravo Pero estos son... Anda, mira Ya tengo uno Y el otro El otro A ver A ver Vale, es por aquí Hola Escándete Escándete Es que... Escándete Mamahuevo ¡Ah! ¡Ah! ¡Alberta! 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 Está viendo una foto, bro ¡Alberta! ¿Qué coño? ¿Qué coño, Alberta? ¿Qué hace ahí? Una polla Uy, 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 uy Esto no me gusta a mí, eh ¡Alberta, tío! ¿Qué haces ahí? Ven Come here Eh, ¿dónde era? ¿Dónde era? Ah, vale Era por aquí Vale, no Era Tampoco, bro ¿Dónde era? Eh ¿Era por aquí? Ah, vale Sí, era por aquí Vale, por aquí Cogía Yo Y me iba Me estoy perdiendo Elion Newtwick Eh, vale Esto es la zona de antes ¡Uah! No, en la zona de antes, bro ¿Dónde estaba lo de las cosas esas? Está por aquí A lo mejor Ah, mira Aquí Esto es muy grande, eh ¡Olé! Vale, ¿y cuándo liberamos a Alberta? Pregunto, eh Pregunto ¡Uah! Eso salió en el tráiler también, eh ¿Alberta, vienes a ayudarnos o...? Hola Soy Piqui Piqui Hola Guardando Uy, ese guardando no me gusta a mí, eh Ah, mira, sí, claro Sí puedo cambiar Vamos a ver ¿Dónde pongo esto? Hello, my friend Vale, eso... ¡Uy, eh! No sé muy bien dónde ponerlo yo ¿Por aquí? Porque esto no se puede abrir Esto me da a mí que tampoco No se puede abrir Vale, chavales, una cosa, ¿vale? Para los que no lo sepáis En España Pues estamos de exámenes Vale, en plan... Sobre todo Si estás en bachillerato, sí ¿Qué pasa? Que al parecer en la TAM Ahora estáis de vacaciones Así que... Enhorabuena Disfrutarlas Que son muy... Son muy cortas luego Y... No sé por dónde hay que ir ¿Por aquí? ¿Hay que por aquí ir? ¡Sí he estado, tío! ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale, vale Esto se ha abierto Me falta la otra mitad ¿Se puede ir por aquí? A ver... Hmm ¡Daddy on Legs! A ver si aparecen en este capítulo No creo, pero a lo mejor ¿Quién sabe? Vale, ¿dónde tenía que ir? Vale, por arriba, ¿no? Vale, vale Eh... Me he perdido Por viejísima cuarta vez Frigoberta, ayúdame No puedo más No voy a... Frigoberta ¡Alberta! ¡Alberta! ¡Help me, Alberta! I don't know what to do I'm a monkey ¿Ya estamos aquí otra vez, bro? Eh, 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 eh Vale, por aquí, por aquí ¡Hue la mierda! A ver... Vale, por aquí Eh, chaval Me está dando algo, eh Ah, vale, mira Por aquí, claro Claro, por aquí Se ha abierto esto ¡Se ha abierto esto! Vale, la planta La planta de arriba ¿Es por aquí? Vale, no The hour of joy ¡Coño! Vale, eh ¿Dónde tengo que ir? Pregunta seria Me gustaría saber Dónde hay que ir Me gustaría Eh... ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde estaba el verde? Vale, donde estaba el verde Hay que ir Vale Y ahora ¡Ah, vale! ¡Joder! Si es que bro El loot wing Lo tiene esto Vale, vale, vale Ahí hay Otro me dan A ver, a ver I don't know Where ¿Se ha abierto una puerta? Hola Eh... ¿Dónde voy? Vale Es que a lo mejor Yo creo que ¡Mierda! Eh... Vale, chavales Creo que nos hemos quedado Encerrados un poquillo, eh Hermano azul es de William Afton Dice uno Que chaval A ver, vamos a ir por el suelo Porque si... Ah, vale Mira, por aquí No puedo pasar, tío Vale, a lo mejor Hay que ir por aquí No, bro Ah, mira Vale, no Eh... Vale, vale, vale Lo tengo Vale, bien Mierda Mierda Vale, yo ahora esto A saber cómo lo hago, tú Ah, vale Mira Pim Para pum Y avanzamos ¿Qué pasa tú? ¿Qué pasa tú? ¿Me mata? Vale Me está vigilando un poquillo, eh Me está vigilando un poquillo, eh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tío, que vuelva Alberto Por favor Es que es lo único que quiero, tío Ay Que vuelva Alberto Pero de verdad En plan, no Ya fuera de coñas Que vuelva Que te mazo Ah, mira Ah, no Otra vez hay que encontrar dos Ah, mira, mira Corre, 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 corre Corre, Adri, corre, Adri Ahí está Corre, 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 corre Corre, 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 corre Pero Es que es imposible O sea, tengo que ir súper rápido Entonces, ¿no? Vale Corre, 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 corre 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 Es imposible, tío Es imposible Pon las dos pilas primero Vale, vale Voy a poner las dos pilas primero Ah, vale Primero pongo Hago eso Vale, vale Primero pongo esto aquí Y voy a buscar las dos pilas ¡Pilas! Como el tío de Corasor Ah, mira Este tiene una energía Perfecto Y la otra A ver si le encontramos la otra también A ver si vamos por aquí Pin, 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 pin Piñas Que no puedo gritar que estoy malito de la garganta Friends forever Me están llamando al teléfono Me están llamando al teléfono, tío Un momentito No puedo cogerlo ahora, lo siento No puedo No puedo cogerlo Bro, lo siento Es que me llaman, tío No, men, que estoy en directo Joder, y ahora se ve peor la cámara Tuve, huelgan ya Vale, gracias Perdonad, chavales Es que a veces A ver si es aquí la primera pila ¿Qué me rayo? Aquí ya he entrado antes Vamos para adelante Eh, pin Perfecto Vale, a ver ahora Dónde está la pila La otra pila Uno va pidiendo un saludo Y no le he visto Quién era Por aquí no La otra pila a saber, bro A saber ¿Dónde está la otra pila, tú? A saber ¿Alguien sabe dónde está la otra pila? Un saludo, Toro Jiménez Sí, 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 sí Mira, ¿por ahí? Ah, claro No, era por ahí Eh, vale Me da mil que por aquí Es lo de lo otro Por aquí está la otra pila Si señala aquí es por algo Si señala aquí es por algo, chaval No es por Por Porque mole Porque es la moda A ver, a ver A ver ¿Dónde está? La pila Eh Sí, sí Dame una pista Anda Guapetón Estoy malito encima, tío Estoy malito, eh, chavales Para que no le noten la voz Estoy malito Y aquí Jugando al Poppy Playtime Capítulo 3 Después de dos años A ver Encima de una cama O algo He hecho que Pongan la mano morada Pero ¿en dónde? Esa es la cosa ¿En dónde? Ah, mira, mira Esto seguro que tiene algo que ver Vale, no, no tiene nada que ver Y me he quedado aquí encerrado Me he quedado aquí encerrado No me lo puedo creer Bueno, pues chavales Aquí el capítulo de Poppy Playtime Me he quedado aquí encerrado No puede ser, ¿no? Eh, chavales Tenemos problemas serios, eh Esa es el inventario No, no, si es que no Ah, vale Ahora he podido Menos mal Menos mal, tú Que me ha dado algo A ver ¿Dónde está la pila? A ver, a ver A ver, a ver La pila ¿Dónde está la pila? La pila La pila La pila Tienes que ir con Alberta, tío ¿Seguro? Buah, es que La cosa es que no sé dónde está Vale, me da a mí que mira Mira lo que hay que hacer Mira lo que hay que hacer Ah, claro Claro, chavales Un abrazo al día Aleja a los monstruos A tomar por culo Queda por ahí, chavales Se quema, mía Ha gustado, eh Le ha costado al chaval Vale, me da a mí que hay que ponerse esto Me da a mí, eh Me da Mira, aquí está, bro La otra pila Y esto, bro Mal rollo Ahí, ahora vuelvo para atrás, ¿no? Ha costado conseguirle otra pila, eh Que troleamos todos Cabrones Me llego a volver con Alberta Y me den vallo Vale, ahora es donde está Alberta Claro que sí, tío Alberta Vale, aquí, aquí, aquí es Me ha costado, chavales Me ha costado Conmigo, ¿qué chico teniendo esto? Vale, y ahora subo por aquí, ¿no? Y puedo salir también por ahí Bueno, pero vamos a ver Qué hay por aquí Yo creo que Más importante será lo que hay por aquí Ah, no Si no hay nada Vale Vamos por aquí Dice uno En nuevas plantillas robadas no funciona Tu cerebro tampoco No hate Vale, ya se puede abrir esto En fin Estoy con Alberta Uy, me da a mí que no, eh Me da a mí que me va a matar Y subru, chaval Eso creo que es lo de Creo que es lo de apuntar Usa la E para usar la torreta Ah Se viene a puzzle Ah, vale Ah, vale, vale No, estoy pumba Perfecto Usa para usar la torreta Está guapo, eh Vale, perfecto Vale, y ahora Esto por aquí Perfecto Le doy a la palanca Mierda, vale Falta algo No sé qué es A ver si le doy a la palanca Qué pasa Ah, vale Vale, ya lo he entendido Mira Claro Y ahora Ah, no, mira Eso da igual Vale Vengo por aquí Ah, vale Mira Eh Mira este payasín A tomar por culo Que tiene dos años Y está aquí en el directo ¡Mama! ¡Quitan el móvil, hombre! No hate Vale Hola Hola ¿Qué hago? Ah, ya Uso esto A ver Eh 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 Está ahí Está ahí Eso ¿Y esto, bro? No lo entiendo A ver si va a haber que hacer algo A ver Cinco noches con Alfredo Me cago en todo Que me la azuna es eterna, bro Que me la quiten en algún capítulo Me muero Ahí Vale, no Me da a mí que no A ver Esa es la plataforma para bloquear la puerta Ah Claro Vale, vale, vale Ya lo he entendido Ya lo he entendido, chavales Ya lo he entendido Vale Y ahora Pim Hay que pensar, eh Hay que pensar en este juego, eh Hay que pensar en este juego Hay que pensar en este jueguito, eh Pensar Pensamientos Coño Me faltaba un sustito de esos en el juego, eh Me faltaba un sustito de esos Vamos a ponernos ya bien, hombre La espalda está sufrida Ay Me aplasta Ascensor Perfecto Alberto Jeje Jeje Ja, ja, ja Alberto 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 estaba tras tuyo Uy, yo no lo veo mucho Yo por ese caso no voy a ir Coño Coño No, no Basta No hizo nada malo Vinimos aquí a ayudar Es que he sido Poppy Ah, es Que sí Me alegro de que Oli pudiera ayudar Alberto Te hallamos gracias a su ayuda Ah, Oli no es Poppy Ah, vale A ver quién es Poppy Parece que el tren nos pasó factura Pasaste por tantas cosas Te mereces una explicación Vamos Me merece una explicación Yo creo, eh A buenas horas Kisi Kisi Alberta Alberta Es grande Me ayudaste en el capítulo 1 Escucha No soy tu enemiga Pero no te puedes ir Lo que pasa aquí es más grande que nosotros Te necesito Para poder vengarnos de esos monstruos La venganza es mala Mata el alma y la envenena No actúan solos Son discípulos del original El prototipo es El prototipo Ah, el prototipo ¿Qué hay que hacer, bro? ¿Que haga los honores? ¿De qué? ¿De qué? Tú Señora Ayuda Me he vuelto a quedar encerrado No me lo puedo creer Me he vuelto a quedar encerrado Eh, ¿qué hago? Poppy Kisi Ya sí que sí me he quedado aquí, eh Ya sí que sí me he quedado aquí encerrado Vamos Pero para siempre ¿Qué hay que hacer, bro? Me he apretado el botón Eh, ¿hola? ¿Qué hay que hacer, bro? ¿Qué hay que hacer, bro? Eh, chavales Me da a mí que voy a tener que volver a empezar, eh Porque por aquí no va Me da a mí que voy a tener que salir y volver a empezar, eh A ver De igual que mano use Me apunta al suelo Ya, ya Pero es que no hay nada Aquí en el suelo que puedo utilizar Para salir de aquí, ¿sabes? Eh Vale, pues salgo a la partida, eh Cargar partida Sí, sí, cargo partida Porque es que, bro Me he quedado ahí encerrado Ya miras tú, ¿qué hago? Vale, aparezco ¿Dónde estoy, bro? Vale, bueno Vuelvo aquí Pero sí, claro Eh, Poppy Playtime You need to Fix your game ¿Dónde se salía? A ver, por aquí no A ver si es en la entrada y eso Es por aquí Creo No, por aquí no es Por donde se sale, chavales Por ahí no ¿Estamos en la guerra por aquí? Eh... No sé qué hacer, chavales, eh No sé dónde era Ah, vale, me parece que por aquí, eh Vale, si era por aquí Era por aquí Vale, chavales Voy a quitar el chat Porque veo que están haciendo spoilers Así que... Luego, luego ya vamos Volvemos a los saldos ¿Ves? ¿No lo puedo saltar? No hizo nada malo Vinimos aquí a ayudar Mi huevos ¿Quién es Oli? Bueno, nos da igual No sé si el tren Nos ha tocado los huevos Te mereces una explicación ¡Vamos una explicación! ¡Anda! A ver qué me dice tú Yo no voy a estar bien Nadie piensa en la salud mental Del jugador Vamos, les vamos Primeras vendas Escucha No soy tu enemiga Pero no te puedes ir Lo que pasa aquí Es más grande Que nosotros Te necesito Para poder vengarnos ¡Cómeme los huevos! Que te torturaron Que nos torturaron A saber No actúan solos Son discípulos Del original El prototipo El prototipo Vale Ahí me hay que meterse Ah, ya se ha entendido Todo esto El prototipo No sabe Que vamos a llevar Si intentas escapar Te matará Antes de que llegues A la puerta principal Por su culpa Estuve atrapada En esa Maldita caja Durante tanto tiempo No tienes Ideas De las cosas Que ha hecho Déjame ayudarte A matarlo Déjame ayudarte A salvar a todos Todos te vimos Lo capaz que eres Mataste a Javier Mataste a Mora ¡No! Está muerto Juggy El de alba El final El es el último Obstáculo Que el prototipo Nos puso en contra No podemos quedarnos Mantente a salvo Oli te llamará O sea que Juggy está muerto El Alberto Está muerto ¡No me jodas! Tío Está muerto Alberto No puede ser No quiero jugar Y también activó La energía De reserva Del domo Ahora el plan Es bastante sencillo Tenemos que restaurar La energía De la zona De producción De gas Cállate 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 Dios Dios A la mierda Todos ya Tío No quiero jugar ¡Es verdad! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Es por aquí? Bajo la estatua Ha dicho ¿Dónde? Por aquí Tengo ni idea Vale, vale Escucho por aquí A ver Cuidado Que no me está En la Uy Perdón Vale Me da ECMI Que es por ahí El cable Este está Hasta los huevos Por aquí ¿No? Carnal Bro ¿Dónde? Bajo la estatua Ah Vale, vale Mierda Bajo la estatua Claro Pues dirá aquí ¿No? Guardando Claro ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí No Ah, vale Aquí Se me dio el cable Cago en Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Vale Vuelvo ahí Lo pillo Y ya está Ya está Tú Huggy Buggy Tío Pero ¿Cómo que murió Bro? No Está muerto Ya te lo digo yo Lo tengo Vamos Segurísimo Tiene que aparecer Bro Estaban sus garras En el capítulo 2 Que me miran ya el vídeo Dios tío Aquí Hogar Dulce Hogar Mira eso ¿Recuerdas ese generador Que encendiste dentro De Hogar Dulce Hogar? Bueno Era un generador De respaldo Para ese edificio Y cada edificio Debería tener uno Ahora que ya tenemos La energía De Hogar Dulce Hogar Funcionando en el centro Entonces ya hicimos La primera mitad Pero ¿A dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso En la guardería Y en especial Esa casa de ahí Creo Que la mejor opción Sería la escuela La escuela Ya te mando la llave Vale Me mando la llave Bien Vale Chavales Vamos a hacer una Una cosa ¿Vale? Pillo la llave Ah vale La tengo Voy al baño Y ahora vuelvo ¿Vale? Nada Tardo un minuto Esperadme Esperadme Un minuto Un minuto Voy a ponerla suave Un minuto De menos Tardo un minuto Sko mask T celular Claro T pronto un minuto frecule Tendro Tendro Gracias. 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 Vale, bien. No se ha ido nadie. Seguimos los mismos. Vale. Ya estoy. Perdonad, eh. Que es que... Uno en la vida tiene que... Vale, ¿la escuela cuál es? Playhouse. The hour of joy. Mira a mí que esto es la escuela, eh. Tiene pinta de escuela. ¿Y si es o no? Vamos a ver, vamos a ver. Coño. Coño. Tú, ¿en serio tengo que volver a...? Ah, no. Tú. Hermano, tengo... Tengo retraso, tío. ¿Cómo puedo ser tan tonto? Uy. Tengo amigos, chavales, pero nada. Entramos. Mira, Júpiter, Urano, la Tierra y Saturno con la Luna. ¡Boxy Boo! Ahí sí que aparece el Boxy Boo. Chavales, solo aparece en Project Playtime y nada más. Bueno, eh, bueno. ¡Narme! Ok, tienes que ser veloz. Prende el generador. Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Sé cuidadoso. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Y no estarás solo. Hay alguien más ahí también. No es tu... ¡Me cago en cómo es que haya alguien más! Yo tengo que ser rápido. Voy a ser rápido. Voy a ser rapidísimo. Les habla la señorita de Light. Disculpen las maldarias. La profe. La tícher. Quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. La profe. Corre, cabrón. Corre, que viene la Miss Tícher. Corre, corre. La profe, la profe, ¿eh? ¿Dónde estará? A ver si está el otro, ¿no? La otra pila. Claro, tengo que abrir esto. Vale, vale, lo tengo, lo tengo. Al principio había uno verde de estos, ¿no? Vale, no. Estaba por aquí. Vale, ahora corriendo. No me jodas, bro. No llego. No voy a ser más rápido aún. No llega, tío. A ver, a ver. O a lo mejor espérate. A lo mejor es por aquí. ¿Qué hay otro? No, vale, vale. Es por ahí. Vale, creo que ya lo tengo, ¿eh, chavales? Creo que ya lo tengo. Mira. ¿Ha llegado? ¿Cómo? Se ha quedado en esto, tío. Se ha quedado en... No me jodas. No, es imposible. ¿Es así o cómo? Si a lo mejor no es así, me estoy yo, vamos, flipando aquí. Bueno, dos pilas. Claro, es que la otra pila está ahí dentro. Eso es lo que me llama. ¿Pim? Ah, miras. Es que soy imbécil. Ah, no, no, no. No soy imbécil. Ah, vale, vale. Mira, 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 mira. Claro. ¿Cómo no he llegado, tío? ¿Cómo no he llegado? Es imposible, bro. ¿Qué? Ah, vale, a lo mejor es ya cuando esto está abierto, ¿sabes? Vale, ¿cómo abro esto? Pregunta seria. Ah, mira, hay algo por ahí arriba. Vale, vale. Vamos a explorar más. Vale. Vale. ¿Cómo entro por ahí arriba? Esa es la pregunta. Ya sé que puedo, chavales. Muchas gracias. Gracias. Buah, eh. Me cago en todo. Voy a ir mirando al suelo porque habrá algo morado. Luego voy a... ¡Ech! Me voy a para el techo. Eh, 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 eh. Macarena. Ah, mira. Aquí no he entrado. ¡Pim, pim, 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 pim! Por aquí no hay nada. ¿O sí? ¿Quién sabe? ¿Piano, tú? Yo tengo uno ahí. Literalmente a mi lado. Gen... Gen... Amigo. ¿Cómo? ¿Cómo me estás diciendo que por ahí no es, tío? ¿Es por dónde es, bro? ¿Por dónde es, bro? ¿Por dónde es? ¡Ah! 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 ¡Su puta madre! Espera, te reconozco. ¡Sí! ¡Me acuerdo! ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? ¡Vivo! Mal. ¿Eh? ¿Barbie? Ah. Darby dice que buscas a los trabajadores. ¿A Capnap no le gustaría eso? Mejor vete. Por tu bienestar. Tío, yo es que me quiero ir, de verdad. Es que me da igual, tío. La momi, la popi, su abuela. Es que iros a la mierda por mí. Todos, tío. Por mí, todos a la mierda, bro. Todos, pero todos. Eh, vale, ¿y ahora cómo hago esto, yo? Tiene que ser por aquí, tío. Yo, ¿no? O sea, hay un clic de grito. Sí, sí. Tú, mira. Aquí, bro, hermano. Tenéis un contenido de la hostia. Como esto probablemente no lo resúba, hermano. Hacéis recopilación de gritos de contra de España. Vaya jugando al popi bait en dos, tres. ¡Ah, ah! Y, bro, en la parte anterior, que me he cagado, bro. En la del jugu y jugu y. Chavales, alguien sabe qué hacer. La bola ahora sí es el versus a mí. Ya, ya. Eso es para futuro, para futuro. Que hay muchas cosas que hacer aún. Eh, hola, 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 hola. Hello. Miss. Eh, necesita ayuda. La profe, tío, la profe. Me cago en, me cago en. Es que me cago en todo. No tengo que ir. Mano, ya he revisado todo. Voy para atrás. Y no vuelvo. Es que yo me iría, bro. Hay que hacer caso a la profe. Mejor, bro, es algo. Pero, bro, sí le he dado. Eh, no tengo ni idea de qué hay que hacer. No tengo ni idea de qué hay que hacer. Ya me has dicho eso, retrasamental. No tengo ni idea de qué hay que hacer, bro. ¡Ah! ¡Joder! Cinco años, bro. Ya, ya, tengo que ponerla por dos baterías. Eso lo sé. ¡Joder! Por ahí también había uno, bro. O sea, habían dos. Me cago en todo. A ver. Me cago en día. Tío. Me están tocando la polla de una manera, hermano. Me están tocando los huevos de una manera, tío. Creo que había que ir a la del medio, eh. Creo que había que ir... ¡Ah, vale! Sí, hay que ir a la del medio. Ya lo he entendido. Vale, y ahí ya se abren... Ahí ya consigo la segunda pila. Vale, bien, bien. No vamos tan mal. Vale. Madre mía. No ha costado tanto, eh, chavales. No ha costado tanto. ¡Joder! Bendito sea el que se vaya a hacer un speedrun de esto, tú. Eh, bro. ¿Profe? 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 No puedes ir jugando. Quiero ver el VHS, tío. ¿Dónde está, bro? Bueno, ya lo he encontrado. Uy, 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 uy. Está cerrado. No puedo hacer nada ahí. ¿Para qué sí? Ah, tío, no. Joder, le he dado sin querer al... Coño, le he dado sin querer a la F y me ha asustado. Joder, tío. No puedo creer. Como si estás retrasado. Como si estás puto imbécil, tío. Te lo juro, eh. Yo creo que tengo retraso mental o algo así, eh. Es que no le estoy diciendo nada en coña. A ver, este es más largo, ¿no? Este es infinito. Vale, perfecto. Bien. Bueno, infinito no es. Bueno, a verás tú que no... No has hecho nada. Vale, a ver. ¿Qué hay que hacer? Vamos otra vez. Por el techo, tío. Me ha matado a alguien. Mierda, arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Esta puerta no se puede abrir. Esto no se puede abrir. Mierda. Que alguien me ayude, ¿no? No tengo ni idea de qué hay que hacer. Me gustaría saber qué hay que hacer, eh. Pero, bro, si se llega aquí... Voy a intentarlo otra vez. A ver si es que no he llegado. Es que, bro, de repente... Esto, tío. Me he cagado con la puta máscara, eh. Pero muy heavy, eh. Muy heavy me he cagado. Vamos a verlo intentado. A ver si esta vez... Sí me deja. Yo creo que sí, eh. Vale, no, no es... No tiene nada que ver. Pues ya me das tú. ¿Qué hago, bro? Si es que no puedo hacer nada. Tú, en plan, el juego es la polla y tal. Pero me molaría que, ¿sabes? Fuera más fácil avanzar. Porque es que es... Vale. Aquí lo he dicho. Es facilísimo. Lo que pasa es que, tío, miro al techo y no lo veo. Vale, vale. Bien, 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 bien. Atrás tuyo. Atrás. Mis cojones, chaval. Mis cojones atrás. No, no. Esa no era la profe, ¿no? No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? En ese aspecto eres como el resto de los humanos. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. Muy pronto lo sabré. ¿Cómo? No. Hola, estudiantes. Búsquenos a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias. Presiona mi botón para aprender de anatomía. ¡Cómeme los huevos! Ah, yo quiero aprender de anatomía. ¿Sabías que hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano? Para comparar, una vuelta entera a la Tierra son 40.000 kilómetros. ¿Coño? Coño, que datos interesantes más chulos, ¿eh? Vale, ¿y aquí qué hago? Ah, vale. Un puzzle normal y corriente. ¡Ah! ¡Quítese, señora! ¡No! ¡No! ¡No quiero jugar más! ¡En serio, tío! ¡No! Es ahí, ¿no? ¡No! ¡Me cago en su puta madre! ¡Bueno, cómo lo has atravesado! ¡Vete a la mierda, cabrona! ¡Quítate! ¡Que no te quiere ni tu puta familia, bro! ¡Nadie te quiere, señora! ¡Vete a la mierda, cabrona! ¡No me toques la polla! ¡Yo no me piro, ¿no? ¡Por ahí! ¡No quiero jugar más con usted, señora! ¡Por Dios! ¡Está ahí! ¡No me está gustando nada esto, eh! ¡Ya! A ver, si me das por aquí Ah, no ¡Cómo lo tengo que activar! ¡Mierda, puta! Joder, tío, joder ¿Dónde está el otro verde, tío? Hostia, tío, eh Estoy pasando muy mal, eh Ya la voy a ir a esa puerta ¡Coño! Ya está, ¿no? Coño, tío Es que me quiere matar, bro ¿Cómo? 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 Vale, que no dura infinitamente Qué guay, ¿no? Coño ¿Dónde está el puto otro, tío? No puedo, eh Es mucho Cabrona Cabrona, desgracia Ahora mismo es el personaje más odio todo Poppy Playtime No me jodas que lo pasa Ah, por Dios, eh ¡Cómo me mete la polla, tío! ¿Pero cuándo acaba esto? ¿Qué pesa, bro? No Gilipollas, tío Gilipollas Desgraciada Desgraciada Después le voy a poner este, bro De acuerdo con esto ¡Suscríbete! No me jodas que no está la puerta ¿Dónde está, chavales? ¿Sabéis dónde está el otro? ¿Sabéis dónde está? Me vuelven a llamar, tío Que no lo puedo coger, bro ¡Qué pesadilla! Un momento Ahora vuelvo, chavales Es que no, no existió Un momento Un momento ¡Qué pesadilla! No se puede hacer nada, no se puede hacer nada Tranquilo, chavales Un momento, eh, que es que tengo que Como me mate ahora la señora, tío Por no estar en el juego Vale, lo voy a parar, lo voy a parar, porque es que tengo que hacer una cosa Eh, que es que, bro En plan La gente no sabe Un momentito, un momento, eh No tardo nada Que es que, bro Un momento Y me mandan un audio Y me mandan un audio Vale, eh, un momentito, eh Voy más que Chris Craft Cómeme los huevos Un momento, voy a ir al audio, tío, me da igual Adrián Dice Aya que si quieres pizza Pero habría que pedirla por la aplicación Y luego vas a buscarla O como hacemos ¿Se ha escuchado? ¿Se ha escuchado? Vale, ya estoy A ver, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? Pizza Sí, sí, todo el mundo Quiero pizza, tío Joder Joder Ya he dicho que no pueda buscarla Que estoy en directo ¿Dónde está, bro? Chavales, que alguien mire ¿Dónde está? Uy, 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 uy ¿Dónde está la, 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 la pila? ¡Ay! Señora, te odio, te odio Te odio, te odio ¡Te odio! Vale, voy a cerrar el Google Vale, sí, sí Sí, sí, chavales Hay pizza para cenar Hay pizza Me cago en todo Gracias, gracias, chaval No sé quién has sido, bro Pero te amo Te amo Momentito, voy a mirar Ya estamos en casa Bueno, chavales Eh, no puedo A ver, eh A ver cómo hacemos la pizza La de la pizza Porque Me va a pillar No pea, a darle, la de la pizza No, no유az Mierda, tío Vale, me ha vierto la puerta la señora, ¿eh? Mira, como esto siga Yo dejo el juego, ¿eh? Me voy a cenar pizza ¡Ay, no! ¡No, tío! ¡Vete a la mierda! 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 ¡Vete a la mierda, tío! ¡Vete a la mierda! Que no me has matado ni una vez ¿Qué más le ha pasado, tío? ¿Qué más le he pasado, tío? ¿Qué más le he pasado, tío? ¿Qué más le he puto pasado, bro? ¿Qué más le he pasado? ¿Qué más le he pasado, tío? ¡Hostia, bro! ¿Qué más le he pasado, bro? Soy Hopi Hopscotch ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Tengo una mano roja Tengo una mano roja Tengo una mano roja Ay, Dios mío, no quiero volver a jugar este juego en mi vida, eh Es que no voy a volver a jugar este juego en mi vida Cuando saquen el capítulo 4, bro Yo me voy a hacer el 1, el 2 y ya está Hola, hola, hola Sí, sí, mientras no entres, da igual Sí, sí, estoy en directo Pero mientras que no pases por aquí No se te ve ni nada Va a hablar contigo Es mi abuela, chavales Al final va a haber pizza Es que, claro, no ir a buscarla No, no, es que no puedo ir a buscarla Esa es la cosa Que no puedo ir a buscarla No puedo ir A ver si no da igual Pero Vale, otro día Mañana Mañana la pizza No hay pizza Voy a jugar al popi Playtime No, no, no hay pizza No hay pizza Qué leches Ojalá Vale, esto ya está abierto Efe la pizza, efe la pizza No quiero jugar más tarde Tío Bueno, hay como 50 manos, ¿no? Pero ¿Cómo me caigo? No, no, no hay pizza No hay pizza Poppy playtime Hi Ahí esto Ahí esto No sé qué hacer, ¿eh? Porque ahí me muero siempre Buah, tú Me queda bastante Yo diría, ¿eh? Te lo juego Yo ya lo he dicho Hasta que no lo acabemos No me voy Me da igual que me den Dos de la mañana Bueno, voy a cerrar la puerta Que se quita todo Ya está No vale más Remis Ah, lo mejor es por el lado Tío Han parado por la calle Una vez solo Y me han reconocido eso una vez Pero yo he reconocido bastantes míos En plan Una vez estaba con mi hermano en el parque Y bro Empecé a jugar con un chaval Y dijo Oye, tío Tú me suenas No me suenas, tío Y dijo Sí, sí Yo sé El control es España Y dijo Que gracioso Pero vamos a Cuando no hubo el capítulo de Contraebol Si todo va bien La semana Es que Esta semana no creo al final Porque iba a subir el segundo teaser De Texas Independiza Pero que pasa Que hay que estudiar mucho Tengo que estudiar mucho esta semana Si me da tiempo Si lo subo Pero vamos Que está ya en las últimas Que falta O sea Lo interesante del teaser Lo que todo el mundo quiere ver Y ya está Pero que pasa, bro Que tú ves el teaser ahora Y dices Esto es una mierda No tiene nada de sentido Pero cuando, ¿sabes? La gente lo vea y tal Dirás Ah, amigo Vale, vale Era así de fácil, tío Era así de fácil, bro Y yo no me para antes, tío O sea Voy mejor que Krikra Normal Si es que soy el mejor No dudabas ¡Ay! ¡Coño! Ay, la electricidad Claro, hay que hacerlo rápido Porque si no se va Vale, vale Lo he entendido Vale, hay que hacerlo rápido Porque si no se va La electricidad Pim, pim 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 No sé dónde hay que ir Vale, vamos, ¿no? Vale, perfecto Lo hemos conseguido Tú, chavales Hoy doy permiso Para resumir lo que queréis De este directo En plan Top sustos Top lo que queráis Vale, pero os dejo Por esta vez Es que ni de coña Voy a hacer esto ¿Sabes? Así que Lo que queráis No es nada obligatorio Obviamente, ¿sabes? Ya faltaría Pero vamos Que queráis Una visita gratis Probablemente Eso sí No lo No lo pronunciaré Porque si no Todo el mundo Empieza a hacerlo Ahí Lo voy a pronunciar A todos Pero bueno Esto Qué fácil Es Ah, vale Lo tengo Lo tengo Vale, vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Baby Ahí, vale Perfecto Ahí, vale Perfecto Perfecto Vale Y ahora Pim Uli Así, ¿no? Ya viene hasta A mí me falta ¿Está bien o no? Uy, es que no sé yo Eh Fuá No sé si es así O no Ah, sí, sí Porque se ha subido algo A ver Debe haber Hecho algo, ¿no? Sí, supongo Vamos Supongo Ya espero Ah, vale Creo que ya lo tengo Chavales Ya lo tengo Vale Vale Chavales Ya está Yo quiero volver a ver DC Missy Que era muy mona No, quiero ver al Alberto Tío La Alberta Me va un poco igual La verdad Bueno, pues chavales No hay picha para cenar Lo hemos confirmado ya Esto es del trailer del capítulo 2 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú no te enteras Capítulo 2 A ver, es que el capítulo 2 Yo ya me lo había pasado antes Vale Pero el capítulo de normal Cuando se va a ver por primera vez Lo habría acabado ya aquí No, antes Mucho antes ¡Muertos! Mira, esto sale en el trailer Mira, pero aquí no hay nada Quita, Smiling Critter Quita, hombre Bicho Te he tirado eso Ah, vale Tengo que darle en la cabeza Vale, vale Lo veo bien ¡Sustito! Ja, ja Te imaginas Eh, 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 eh Vamos a seguir Vamos a seguir Restricted access Da igual Soy retrasado Tío Aquí es donde he entrado Hola Soy Bobby Berkhag Da igual Vale Aquí Aquí diría yo que no es, eh Que no me deja pasar Uy, por aquí en el trailer Sale el candado Me mola mazo este capítulo Me están encantando Mira que el 2 cuando lo jugué por primera vez En plan No me gustó mucho, ¿sabes? Lo veía muy raro Pero esto no he enviado En plan, no quiero que se acabe En plan, quiero que se acabe Pero, ¿sabes? Quiero que llegue ya la hora de que se acabe Pero no a malas, ¿sabes? Coño ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quita, hombre Ah, vale, no Por aquí hemos entrado Quita, hombre ¿Dónde está? Abro Ah, vale, por ahí, por ahí No lo había visto antes Me carga, me carga, cabrón Mira, esto salía en el trailer Esto, esto justo Opa Creo que he adivinado por dónde era Uy, guardando, ¿eh? Guardando Esto me suena a... El único bro que no hay No ha habido ninguna escena de persecución No ha habido ninguna En la que tendrías que mirar directamente A la maldita profesora Tío, qué asco me ha dado, ¿eh? Qué asco Qué asco Qué asco me ha dado, por Dios, ¿eh? Es que no me puedo dar tanto asco No veo nada No veo nada ¿Cómo paso el otro sitio? Por aquí, ¿no? ¿Haciendo parkour? Ah, no Ah, no, por aquí Ah, no, ¿no? ¿Cómo paso, bro? Foxyboo La innovación es clave Es la primera vez que he muerto, bro La que me ha matado a alguien La verdad es que me ha matado un monstruo Bueno, un monstruo pequeñito Pero me ha matado Así que cuenta Una, una kill En plan ¿Cómo que es? Es así pequeñito Pero, ¿no? No sé cuánta materia tendrá Pero, joder, ¿eh? Está aguantando Verdad Es que Es como un móvil Pero, bueno Claro, es que No sé si lo sabéis Pero la cámara que tengo Es de un móvil Jurado Por eso se ve así Temblando un poquillo ¿Sabes? Pero se lo ha activado A ver Ah, vale Tiene que quedar aquí un ratillo ¡Ay! ¡Qué monos son, tío! Pero me quieren matar ¿Por qué, tío? Enseñame al prototipo Ya Pero ya de ya Bueno, ahí se han quedado Un poquillo Eh, ¿por qué no va? Pregunto, ¿eh? Vale, a lo mejor Tengo que hacer Que uno se muera ahí No, mierda Lo he ayentado Vale Creo que tengo que hacer Que se tiene que morir Uno ahí, ¿eh? Tú Payaso Vas a ser sacrificado Sacrificado Pero no sé ¿Qué era, bro? La energía No, ya sabe por qué ¿Ya sabe por qué? Tiene que saber Por favor que lo diga, ¿eh? Que le dé un premio Corre, 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 corre No está, bro Creo que se ha quedado Bugueado esto, ¿eh? A ver eso Espérate, espérate Ahí hay algo interesante Aquí hay algo Ah, mira Mira Se queda ahí Ya me lo paso Vale, vale, bien Sí, pues los Smiling Creators Esos se han quedado ahí Bugueados, ¿eh? Tampoco es que estén saliendo Tanto, en plan Sé que luego Saldrán más Solamente Pero Tampoco han salido Tanto Vale Vale, creo que ese Directamente está bugueado Está bugueadísimo No, lo siguiente Y por eso no va ¡Hostia! Vale, ahora sí Vale, se estaba bugueado Claro Se ha quedado ahí Como el que lo tenía activado Pero no, no En verdad, no No lo tenía activado ¡Coño! Fuck this shit Fuck this shit Fuck this shit Fuck this shit Ah, vale Se mueve ¡Como un retrasado! ¡Ve para abajo! Joder Mierda, tío Me han vuelto a hacer un spoiler, bro Vamos a ver Que ya se sabía Ese spoiler, obviamente Pero, bro No me hace ni puta Ah, gracias, tío Que, bro En las miniaturas No retrasado De los youtubers, tío Tengan los huevos De poner ¡Oh, mira! Esto le pasa a tal personaje Me pegan en casa No hate, vale Sé que quieren visitas Y tal Pero, bro Déjalos que aún Nos han pasado Que son unos cuantos Mierda, tú Es difícil ¡Meterse! Cerda Una de las spoilers Sí, tío Me han tocado mucho Los huevos, bro ¡Levántate! ¡Fuck! No me van a aguantar Me quedo durmiendo Ya veréis Como estos Como estos sean Triple largo, bro Venga, que hasta los 3 de la mañana Y de verdad Tengo filosofía A primera hora Que es así Me da más aburrida ¡Uy! ¡Ah, vale! Ya decía yo, tío ¿Tengo que hacer parkour o qué? Uy, vamos pa' abajo De una vamos pa' abajo ¿Coño? Patitos Papito de domiccas Velas Velas ¡Ay! ¡Eres el ángel de Poppy! ¡Oh! ¡Dónde! Pero no queda que salvar No aquí Estás en la casa de Katnabanger Su hogar Dog Day Dog Day Solo quieren meterse debajo de tu piel Y devorarte pedazo a pedazo Llenar lo que está vacío en su interior Esa cosa Catnap El prototipo es su dios Puto Catnap, coño Esto es lo que le hace a los cerejes Estos pequeños juguetes siguen a Catnap para evadir este destino Y al cambio pueden comer Intentamos vencer el control del prototipo Soy la última de las criaturas No Escuchame Tienes que salir de este lugar Tienes que vivir Tú y Poppy pueden arreglar esto Acabar la locura El terror Oh no Oh no Déjame Por favor No 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 voy a correr No Dog Day No Dog Day No Dog Day Manolo Le voy a llamar Manolo Si voy para arriba Que hay Pregunto Ah vale Yo creo que será parte de la persecución Manolo Que cabrones Tío Que desgraciado Puto Que andas bro Ahora me cae mal Lo único malo que Sabes Volver a tener que Se que tragar la cinemática entera Que un poco los huevos Me molaría que empezar en la persecución Oh no Déjame Por favor Lárgate Corre No tío Me da mucha pena en verdad Corre cabrón ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? Manolo ¡Manolo! Lo que me interesa A ver es la persecución En el canabro Esto va a ser locura Pero no puedo hacer nada Contra él Tío Es que ¿Qué hago? No puedo hacer nada ¿Qué hago? ¿Dónde voy por aquí? Oh no Déjame Por favor Lárgate Corre Corre ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué hago? ¿Manolo? ¿En el otro lado? Ah claro A lo mejor es por el otro lado también Ahora sí Ahora sí Me suscribí en otra cuenta del millón Grande bro Ahora sí Manolo Vamos a salvarte Es casi épico Es casi épico lo de la maestra Eso sí que es épico No 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 Déjame Por favor ¡Lárgate! ¡Corre! ¿Por dónde es, bro? ¿Por dónde es, Manolo? ¡Manolo! ¿Por dónde es, tío? A lo mejor está bugueado, ¿eh? No creo Bueno, no podría ser el checkpoint ahí, en plan... Pregunto, ¿eh? ¡Elios, look quick! Con todo Vale, antes de nada voy a ver... Vale, a ver Ah, encima de las tablas ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Corre! ¡Aaah! ¿Cómo no han puesto? ¡Ah, vale, vale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Manolo! ¡Manolo, no seas malo! ¡Coño, Manolo! Derecha ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Coño, Manolo! ¡Manolo! ¡Ah! ¡Ah! Y me pilla el Manolo Bueno, ya estoy muerto Recargamos Vendas Ah, y ahora, ¿no? La pregunta es ¿Sal traer prototipo en este capítulo? Es que yo creo que salen en Trailer, pero Aquí no Vale ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Corre! ¡Pobrecito, tío! ¡No! ¡Vale, ahora, ahora! ¡No, ya, ya, ya! ¡Qué nervios, eh! La de Huggy Wuggy es mejor La de Alberto es mejor La persecución No por las tío Pero por la música En plan, la música ¡Joder! ¡Joder, bro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Currí! Ya no Coño, me parece que no ¡Me da a mí que no! ¡Me da a mí que por ahí no es! ¿Qué pasa, Dogin? Dogin, el dios del... Del... De los country, va Literalmente Ese... Dogin es el dios de la comunidad hispana De country boys Eh... ¿Qué hago, bro? Pues jugar al Poppy Play Diamond Capítulo 3 Esto está la polla, bro La persecución del Dogin Me la esperaba mejor En plan... Yo es que creo que es por la música Porque si fuera la música más tensa Sabes, más oscura Este es como con tonos muy... Sabes Muy... ¿Cómo se dice, tío? Agudos Me molan más oscuros, ¿sabes? Como el de Mommy Que era... Y el de Jueva Ya igual Manolo ¡Corre! ¡Hostia! ¡Curre! ¡Curre! ¡Caí que viene Manolo! ¡Manolo is coming! Eso sí Los efectos son tan guapos, eh Venga, por aquí, por aquí Estamos por aquí Y ahora vamos al del medio ¡Coño! ¡Ah! A ver ¿Qué me dices? Shoby Crack Shoby Crack me ha dicho Léelo Que te sigo desde los inicios Y no veo nada Buah, ya verás La persecución con el Karnat Eso sí que va a ser épico Ya verás, eh Es que no lo he visto No lo he visto, obviamente Solo he visto una pequeña imagen, ¿vale? Pero porque, bro Los youtubers son retrasos Si lo ponen las miniaturas Me dan mucho asco Así que ¿Cuánto llevamos de directo? Pregunto Dos horas, bro Y supuestamente este título Dura tres horas Y... Bueno, eh Yo me lo estoy haciendo bien, eh Yo creo que en... Dos horas lo acabamos En dos horas lo acabamos ¡Oh, no! Déjame Por favor ¡Lárgate! En dos horas lo acabamos En dos horas lo acabamos, chavales En dos horas lo acabamos ¡Curri! Coño, tío Coño, tío ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Lo tengo detrás Lo tengo detrás Lo tengo detrás Y me escriben al WhatsApp Y me escriben al WhatsApp No me escribas al WhatsApp, bro ¡No me escribas! Izquierda ¡Hostia! Que le escucho, bro Vale Izquierda debería, eh Mierda ¡Mierda, tío! ¡Es por el otro! ¡Mierda! Hay que enseñar a esa basura Quien manda, dice Manda ¡Yo! Yo mando Ya veréis cuando yo conquiste el mundo, eh Chavales Si me hago presidente Me votáis Me dice uno ¿Puedes completar Poppy Click en el test? Lo estoy jugando, ¿vale? Lo estoy jugando Me lo estoy jugando bastante Oh, no Déjame Por favor ¡Lárgate! A ver, es que a la primera, bro Sin saber nada Es bastante difícil saberlo ¡Corre, cabrón! Justo en plan ¡Pobre Manolo! ¡Manolo! 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 Ahí, ahí, ahí Manolo 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 Es pa'lante, bro Vale, derecha, eh ¿Dónde detrás? ¡Lo tengo detrás! ¡No! ¡No! Vale, bien Ah, vale Pero, ¿y por dónde voy? ¿Qué? Vale, me da que por ahí no es Me da que por ahí no es Destruya el prototipo Tengo que ver ¿Acaso es un wonder? Es que acá Eso es precioso No, no es precioso Vale Ya sí que sí No voy a volver a ir por ahí Voy a ir por la derecha Ya al menos hemos visto Hemos hecho el juego Que sale por ahí el cabrón ¡Hombre! Por favor ¡Déjenme! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Corre! ¡No! ¡No, no! ¡Córreo! 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 ¡Curre, curre! ¡Curre, cabrón! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el Doctail! ¡Que viene! Voy por la derecha, a ver qué hay ¡Mierda! Vale, por ahí no se puede ir Es por la izquierda Si tuviera platita te donaría No pasa nada Con verme ya Neto número 12.637 Sí, sí, eh ¡Uy! Chavales, que alguien mire si voy mejor que Krippkart El Krippkraft Alguien lo mire Si voy mejor que Krippkart, soy un pro ¿Vale? Mamma mía Y ahora Trata de jugar de Mimic Ya lo he jugado Ya he jugado de Mimic Está guapísimo Me pasa el modo pesadilla En todo, todo, vamos Buenísimo De hecho iba a hacer un directo del capítulo 3 Que luego se acaban también Del libro 2 Pero dije, al final no Porque estaba con mis colegas Y vamos aquí en Mazo para brotas Pero No cabrón y me cago en todo No, no Para brotas de... Que me tiran el directo, vamos Me pone el directo en rojo Así que digo Prefiero guardármela Prefiero, ¿sabes? Pasármelo bien Diciendo lo que quiero André que estar... Uy, es que si digo la palabra con M Que sigue con A Pues claro, ¿qué pasa? Me tiran el vídeo A mí que por aquí no es Tío, por aquí tampoco es Oh, ¿dónde es? Hemos renacido Igual te detenía Pero solo tengo un efectivo Nah, que da igual, chavales Que... Con que vengáis aquí y eso Yo ya estoy más que contento Me da igual A ver, siempre está estrictando un activo Obviamente Pero que no... ¿Sabes? A ver, un momento Voy a ver el WhatsApp ¡Ja, ja, ja! Cabrón Iba a decir dentro de poco Lo que iba a decir, ¿eh? Pues ahora... Ahora te esperas Ahora te esperas a que lo diga Ahora te esperas Cuando me pase esto lo digo ¡Oh, no! ¡Que no para, tío! ¡Puto Manolo, bro! ¡Corre, coño! Dos horas en directo Me dice un colega Sí, venga Más de que me voy a quedar Que yo te digo yo Que esto es la mitad Para que se tire un año y medio Dos años casi haciendo esto, bro Mínimo hasta las dos de la mañana Me quedo aquí Vamos No me tengo los huevos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Izquierda Derecha Vale, no era por aquí Mierda No era por aquí Fuck No era por aquí, tío Era por el otro lado Vale, vale Ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo ¡Ah, no! ¡Corre! Ah, pues era por aquí Era la izquierda, tío Y no la había visto Vale, pues ahora te esperas Un poquillo más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué los espera por aquí ¡Me compito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Me he parado en comentarios, tío El chaval Sin dolores Ni mutilaciones No, sí Me he quedado sin una mano Retrasada Me alegra mucho Que estés bien No me gustaría Seguir perdiendo Más amigos aquí A mí sí Oye ¿Viste aquel santuario? Katnab lo hizo Para el prototipo Verás Antes de que Katnab Se volviera Katnab A ver qué dice Vale, esto lo vi Vale, esto yo lo sé Esto yo lo sé Esto yo lo sé Esto lo vi Entonces Katnab Vamos al final ¿Qué ha dicho? Ten los ojos abiertos con Katnab Cada sombra y luz titilante Es un escondite para él Siempre has hecho a su presa primero Te quitará todo lo que tengas para defenderte Y cuando estés más vulnerable Te matará Me va a quitar las manos Katnab vive por la casa Buena suerte Hablamos luego Hablamos luego Venga ¿Qué ha dicho? ¿No me he enterado? ¿Qué ha dicho? Bueno, vamos a hacer Vamos a hacer una prueba ¿Vale, chavales? ¿Os acordáis Que el otro día dije Que si alguno de mis colegas Me estaba viendo Y me escribió Y le iba a dar ¿Vamos en la vida real? Pues nadie respondió Pues lo vuelvo a hacer ahora A ver si alguno de mis colegas Me está viendo Y es leal Es real Hasta la muerte Es un fucking real OG Así que vamos a ver Vamos a ver si alguien me escribe Mira El control de hispanos está aquí Tú dere Que Hostia Control de hispanos Vamos a robar Un nombre de control de hispanos Ven aquí, anda Que me vea cagar tú Que me ha avisado la señora De que se me vienen cositas Dan eso Si alguno de mis colegas De la vida real Me está viendo Que me escriba por insta Por whatsapp Y yo le doy despau La próxima vez que lo vea Aunque voy a hacer Tomás por culo Vale Eh ¿Qué hay que hacer? Ah No va esto, eh Ya lo sé Ya lo sé Que le meto una manaza Al gato, tío Tu mañana Vale Por aquí no es Vale Vale Ya me ha respondido el primero Por fin Me ha mandado un código A la oficina ¿Dónde? 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 Ah, vale Ah Ah Bueno, hombre Pero el que me ha escrito Anda, ya que estás Quédate, ¿no? Ya que estamos Quédate Vale, vale Sí, sí Quédate un ratillo Anda ¿Dónde está? Me vas hablando ¿Sabes? Tú, es que tendrías que haber visto Cómo me he puesto antes, bro Me he puesto casi a llorar, hermano De una parte ¿Qué puto mal rollo ha dado, eh? ¿Qué puto mal rollo me ha dado esa parte, bro? En plan ¿Sabes? Lo subiré luego a Insta Lo mal que le he pasado, pero A ver, a ver No lo puedo pillar Vale, no Esto no lo puedo pillar Vale O sea, tengo que seguir para adelante Si terminas más de ver canales en el chat ¿Qué va? Porque ayer ya me pusieron Un este de copyright Y no, no Ya Otro día Otro día Reaccionando Puto carnavro Me va a meter un susto Joy, eh Joy ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Me tengo que meter ahí? ¡Hijo puta! ¡No! Esto ¡Uh! ¡Saluda, porfa! Pues yo no te salgo A ver, a ver ¿Cómo me subo aquí, bro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Eh... ¡Uh! ¿O ahora esto? ¿No? ¡Mierda! ¡Chat! ¡Ayuda! No sé qué hacer A ver, a ver... ¡Algo tendré que hacer! ¡Algo habrá! ¡Eh! Vale, no, eso no Pero no puedo pillarlo, tío Y el anterior Ah, no, ese El anterior es el mismo que ese Pues no puedo pillarlo, hermano ¿Dónde hay...? ¡Ah, vale! Esto se puede abrir Dios sabe, está Esta pipa, eh ¡Uy, perdón! Vale, eh ¿Dónde está...? Curioso cuanto menos, eh A ver, a ver Vale, esto se puede abrir, ¿no? Vale, no, no se puede abrir A lo mejor sí ¿No? Vale Eh, chavales Si alguien viene a internet ¿Qué hay que hacer? Que alguien busque Tutorial How to pass Chapter 3 Zona rara ¿O en el techo habrá algo? Ningún youtuber en la vida Me ha mandado un saludo Yo sí José Esquera Sí, el primero Eh, bro ¿Dónde está? Sí, sí Quédate, quédate, quédate Tú anda Ya que estás Ya que estás en el directo Y puedo hablar contigo por chat Búscame Busca Poppy Playtime Chapter 3 Complete Tutorial For noobs Hasta las 11 o por ahí Vale, vale Bien, bien, bien Muy bien, muy bien Se me gusta apoyando a tu colega Joder Que mañana voy a ir a la filosofía Sí Pero iré Eh, venga ¿Alguien ha visto el tutorial? La puerta de atrás Pero tú eres tonto Contreras hispano No, no, sí La llave ya la tengo En plan Ya la he abierto y tal Porque está mal traducido En plan Ponía código Pero no era código A ver Porque supuestamente tendría que pillar esto Pero no se puede pillar Entonces, claro Yo no sé No sé yo No sé yo No sé yo A ver, a ver ¿Dónde estará, tío? Es que no hay ningún sitio En donde Oh Vale, no, no No, no, no Pero en el techo O en el suelo O algo, tío A ver Me cago en todo, bro Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Ech, colega No hace falta ya que no me veía Ya lo he hecho Run Help El 4.5 De inglés Nada, nada Es broma, chavales Se ha sacado un 8 En el writing Help, dice Te voy a ir a ver a ti Mira, esto me trae recuerdos De la mami, tú Que me subía A saber Hostia Empezamos ya con las tonterías Del Elliot Doodwick ¿Dónde estoy, bro? Ah, vale Hay que bajar Vale, esto es como uno de antes Es que había que poner La energía, ¿no? La verdad es ¿Dónde? 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 Bueno, bueno Que no se puede pasar, obviamente Casi te diría que eso es exploración A ver Hostia, tú En esta zona el PC Ya está un poco No pone más con su alma ¡Ah, mira! Elliot Ludwig ¡Hijo puta! Pim No Mierda Vale, no sé cómo hacerlo, ¿eh? Le han ganado a su ataque De su ataque Para otro momento Que ahora Ah, mira Mierda Mierda A saber Qué hay que hacer A ver Vamos a subir A ver si hay algo por aquí Ah, vale, vale Mira, lo tengo Pim Pam Vale Que se creer Que me va a trollar a mí Chaval Mierda Mira ¿What? Ah, vale, vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale, mira Cambio esta mano Hago Pim Para Pum Y Pium Sé que soy el puto amo Si es que sigo siendo el puto amo, hermano No sé qué estoy haciendo en verdad, ¿eh? A ver ¿Y a dónde llego con esto? Al pozo Al pozo llego Un saludito con tribales Paraguay Con bandera de Paraguay A ver, a ver Me molaría saber cómo se hace esto Toda la vida es así Toda la vida es esto Ah, vale, vale, vale Ya lo tengo, chavales Ya lo tengo Vale, vale Era fácil, era fácil Bueno, es fácil más o menos Vale, y ahora pillo yo esto Pillo yo esto Hago así Hago así Así que soy el mejor, tío Se ha activado Hola Ah, vale En la plataforma Parkour Y Parkour Vale, vamos, chavales ¡Vamos! El Elio de Ludwig Me come la Uy, el Katnab El Katnab me va a aparecer Tengo ¡Qué susto me ha dado la mosca! Vale, aquí pillo una llave A ver, a ver Uy, vamos a pillar Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto ¿Dónde está la cinta, bro? Ah, vale, aquí A ver qué hice No, 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 no Qué mal rollo, bro Ah, señor y señora Hartman Entren Por favor, tomen asiento ¿Cómo estuvo el teléfono? ¿Cómo estuvo el teléfono? Bueno, fue inesperado El discurso del señor Ludwig fue Bueno, estamos seguros De que son el orfanato indicado Mis huevos ¿Qué opinan de los que no paran de decir En un lugar con el trap? Porque van a acabar como este ¿Ven la cara que tienen? Sí, sí, sí O sea, quieren dejar a su niño Y dejarlo a otro Me va a aparecer de detrás el gato ¿Qué tipo de complicaciones? Ah, no lo sé El formulario dice Experimentando ¿Qué significa eso? Díganos, ¿qué significa eso? Señorita Graeber Merecemos mejor explicación que esa ¿No cree? Usted está a cargo de todo esto ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Yo no puedo Lo siento ¿Qué hacían con los niños, bro? Los transformaban en un juguete, bro Mira, este es... Mira, ¿dónde? ¿Dónde? Se ha muerto, Manolo, tío Vale, hay que encontrarle la llave Eh... No... 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 Eh... Vale Eh... Chavales Ayuda ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Mierda A ver ¿Estará por aquí? No, bro ¿Dónde está la llave? A ver No, no, chavales Ese chaval No está Ese es un fan Se ha hecho pasar por el... Eh... ¿Dónde está la llave? Chavales Soluciones En la esquina Arriba A ver A ver A lo mejor por aquí Vale, no Eso está tapeado A ver Pero es aquí Anda Anda, amigo Anda Porque uno me ha dicho arriba, eh Por la jaja Que si no Vamos para adelante Ah, esta es mi favorita, tío Es súper mona ¿Me vas a pintar? Sí Toma el azul, por favor No, no voy a volver a pintar en mi vida Tengo un trauma, bro Con el bodegón de clase Hostia, es que chaval Se nos tendría que dibujar una movida en clase Madre mía, tú Me va a quedar una obra maestra Y un 6,5 ¿Por dónde? Ah, vale Por ahí Sigamos Sigamos Continuemos con nuestra aventura Hemos perdido 10.800 segundos De nuestra vida Hostia, eh Está siendo largo Largo Pero intenso Plan Decían que iba a dar Decía que esta parte iba a dar más miedo No sé yo Espera Vale Bueno No me dejo pasar por ahí Pero aquí sí Espera Oh Se ha venido con carachín Gracias por donar, hermano Vale Por aquí está el homo rojo ¿Verdad? ¿Verdad? Vale Bien Perfecto Y ahora ¡Pum! Pues ahora ya he abierto esta Vale No, se ha abierto esta Vale ¿Y qué hemos conseguido? Nada Al parecer Amigo Vale Yo creo que ya hay que pasar por aquí No sé si es la puerta Ah, no Bueno, hay que ir Voy a ver ¿Voy a hacer mis telecontribas? No No ¿Quién sabe? Nada Vale, chavales ¿Ahora qué hago? Porque se ha abierto esto Pero... Ah, vale Tengo que pillar esto Vale ¿Pero dónde lo dejo? Me está picando mucho la mano, eh Mejor youtuber del mundo Ya lo sabemos Perdón, hay uno de estos Ah, vale Mira Ah, vale Pim, 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 pim Joder Joder ¿No diste al otro, bro? Amigo ¿Qué hago eso? Ahora duro Está un poco muerto esto, ¿no? A ver No sé qué hacer, tío Me meto una hostia Nada Ah, miren, aquí hay otra sala Y no me da cuenta Yo, joder Ah, mira Amigo Amigo ¡Curre! ¿Has abierto esto, no? Vale, se ha abierto Me voy a quitar la máscara, ¿no? Perfecto Hostia La cara es del candado ¿Qué hay que hacer? Activar esto, supongo, ¿no? Ah, miren Me sube esto Ah, pues ya me lo he pasado, ¿no? Ah, vale Tengo que hacer que suba Vale, vale Pero bueno Pero bueno Chaval Esto es enorme Vale, vale Esto sería Vale, perfecto Y esto pues sería Pim Y esto, pues ahí Y le metemos Pim Y perfecto Vale, y ahora hacemos esto Mira, vale Pim Esto salía en el trailer también, ¿eh? Mierda Mierda Joder, pues es difícil, ¿eh? La partecita del trailer ¡Uy! Perfecto, bro ¿Qué hago ahora? Tengo que hacer algo Ah, mira Esto que hago, lo tiro Ah, mira ¿Qué puedo hacer algo? Ah, por culo Le meto un bugo Ah, no, mira Pim Vale Vale, no Pues se viene conmigo No lo puedo mover, ¿verdad? A ver Ah, vale Bien Ya funciona Vale, bien, bien, bien Perfecto Aquí mismo No veo nada Anda, mira Vale Vale, pues pillo esto aquí Lo subo Y ahora lo vuelvo a bajar Ah, vale Pues no, eso no tiene nada que ver Pues a ver cómo me subo esto, tú Ah, vale Mira, mira Ya lo tengo Lo dejo Aquí Entonces, claro Vuelvo a subir Y lo vuelvo a... Y lo subo y lo tiro Vale, vale Perfecto, perfecto Lo tenemos Lo que me parece es que suene tanto, tío No sé si es eso o qué es Vale De una, ¿eh? Pim 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 Y pim Vale, y ahora Y esto aquí lo subo Y a tomar por culo ¿Serio? Sí, lo he tirado ¡Uepa! ¿Qué? ¡Qué robo! Esto es un robo al mano armada, ¿eh? Me están atracando A ver Pim A lo mejor lo tengo que subir del todo Si no, no se rompe Ah, bueno Esto ya es fácil Mis cojones Es fácil Vale, vale, vale Y pim Vale, y lo subo, lo subo, lo subo, lo subo Vale, vale Perfecto ¿Dónde se ha roto? Hola Vale, chavales Creo que se ha buggeado el juego Y lo he perdido No me lo puedo creer He perdido el este Acabo de perder el este No me lo puedo creer No me lo puedo creer, bro Vale, pues chavales Tengo que recargar partida Porque se me ha buggeado el juego Así que Perfecto Me encanta este juego Me encanta Porque ahora no sé dónde tengo que ir Voy, voy, voy Bueno, me lo llevo Ah, me lo quita Vale, vale Bien, bien Está bien hecho el jueguecito Vale Vale, bien Perfecto Y ahora Pim Ves, es fácil Una vez que lo sabes hacer es fácil Cuando no lo sabes hacer es todo jodido Vale, pim Mierda Pim Pim No me lo puedo creer Uy Uy Es que casi, casi, casi Mierda Mierda, 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 mierda ¿Qué? No puedo Uy, va a ir, va a ir, me voy a empacinar A ver ¡Ceno aquí! Un momento Voy, eh Voy a por la ¡Cawin! Un momentito Ahora voy Ahora voy, eh Un momentito Uy, eh Me voy a empacinar Que no saben es que Hoy no se cena A ver Mejor lo rompo así Porque es que si no Vale, lo dejo ahí Un momentito Ahora vuelvo, eh Chavales Chavales Queremos cenar Pescado Pescado sano, ¿vale? Sano No la pizza de mierda, hombre Está bien El mundo va a comer pescado, eh Cago en todo Vamos a seguir Y ahora, ahora come Está comiendo un poquillo Está ardiendo Lo parto ahora, eso sí Y me lo voy comiendo poco a poco Pero no Ahora yo qué sé Porque yo qué sé Me tomo un maldisco Ay, no, 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 no Ya, ya, gracias Gracias Ya, ya, pero si no Te ve Vale, chavales Lo que he sagrado Es esto El huevo Me voy a comer, eh Me voy a saber cómo cena Me encanta Y quesito ¡Queso! Voy, eh Es que está flipando, bro Vale No, lo cojo Y pim ¿Por qué no se ha roto? Ah, vale Creo que es que Porque lo he sumido a la vez Y se ha bugeado un poco Vale Qué bueno está el huevo Cogido No se rompe Es inmort... Es inmortible Se ha corrompido esta mierda Claro, no hay que Pero... Se ha aparecido Vale Vale, ya está Está muy bugeado esto Un poco, eh Bro Ah, vale Pues a lo mejor Me ha dicho uno que use esto Ojalá Ojalá Ah, no Esto tampoco En plan Lo he probado antes Si nada Nada, nada Uy, esto no va Vale, ahora Gostaria de saber Cómo se hace ¿Eh? ¡Iliad Newtwick! Estás troleando, eh A ver ¿Alguien sabe cómo se hace? Uy, si mi colega me sigue viendo Que se viene un vídeo Bro Que no sé cómo romper eso Me escriba, que me escriba Ah, vale Se ha salido Se mete a las 12 Si sigo, dice Te he puesto aquí Provisionalmente Ahora lo hago De hecho, vale No vaya Que clase la polla encima También Vercen ahora Con un club A España Sí, tío Sí A ver Está un poco bugueado ¿Eh? ¿Alguien sabe cómo hacer esto? Pregunto No, eso no tiene nada que ver Bien, ahora sí Joder Ha costado, eh Ha costado esta mierda Eh, vale Creo que me tengo que volver a tirar O no, eh O no Sé que soy un genio Me llamaban Eugenio Vale, vale No No me llamaban Eugenio Pero ahora sí Es verdad Tú, el móvil sigue durando Mira a ver cuánta batería tiene Chavales No, no En plan Si se apaga Que se apague Ya está Si se apaga, bro Pues se apaga Ay Aunque sea sorpresa Sabes que todo De repente digas Uy Y la cámara de este hombre ¿Y ahora? ¿Y ahora? Joder Vale Vale, ahora la cosa es ¿Qué hay que hacer? No tengo ni idea ¿Cómo? Ah, vale Mira Vale, vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo, eh Mirad Ole Ole Vale Perfecto Me puedo subir, ¿no? Vale Mierda Eso no se ha arreglado, eh Me cago en la leche Eso tampoco Vale Pues antes de pasar a la nueva zona Ya sé que voy a cenar Un poquito Voy a descansar Pero voy a seguir en directo Vamos En plan No os rayéis No os rayéis Vale Perfecto Perfecto Pim 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 Vale Pues chavales Uy, va Un momento, eh Vale Espérate Espérate Vamos a partir Voy a partir La cena Y ya vuelvo ¿Vale? Sigo aquí Esto casi mejor que Voy a Pararlo porque Un momentito Vale Ahí Ya está Perfecto Vale Ya está Un momentito, eh Nada No os vayáis No tardo nada En partir esto Un minuto Es como si me fuera Al baño ¿Sabes? Pero sigo aquí Estoy, vale Primero voy a quitar la mierda esta Porque Un poco Vale 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 No quiero ver a nadie Que se vaya Si se va Vamos Le fusilo Lo único que ahora Tengo las manos Un poquillo Bringosas Que inútil Eh Se van a ir 30 personas 30 muy mal Te queremos Tener España Yo también Os quiero Chavales Lo difícil Que diría Cualquier youtuber Sin vosotros No soy nada Que verdad Creo que Ellos no lo dicen Con el corazón ¿Cómo que es tan aburrido? Hombre Me cago en todo No, no No se descargo No se descargo Tranquilo Un momentito Que estoy partiendo esto Voy a partirlo En trozos grandes ¿Sabes? Para que así No me No me Corrie tanto Mira Son pequeñitos Ya estoy Ya estoy Ah ¿Veis? ¿He tardado? ¿He tardado? No No he tardado Ya estoy Vale Vamos a seguir Let's continue It's our mission ¿Y aquí? Esto ¿Y esto? ¿Y esto? Es por ahí Pero no me deja pasar Ahora 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 Perfecto ¡Ah! Ah! Mano. Más pudres, no, por Dios, tío. Más pudres, no, por Dios. ¿Qué está pasando, bro? Espérate eso. Vale, va bien, ¿no? Se me está trabando, se me está trabando, ¿eh? Se para, ¿eh? Se para, bro. ¿Sabes lo que pasó aquí? Se está petando el directo, ¿eh? Espérate. Vale, chavales, un momentillo, ¿eh? De nada. Un momentito. Esto fuera. Vale, un momento, ¿eh? Fuck. Saca bien el puto directo, ¿eh? Vale. Bueno. Un momento, eh Mierda Reinicio, director Reinicio